La geología estudia la tierra y la biología estudia los seres vivos, al unirse estas dos ciencias dan como origen a la paleontología. La palabra paleontología proviene del griego palaios que significa antiguo, ontos significa ser y logía significa ciencia, entonces podemos decir que la paleontología es la ciencia que estudia a los seres vivos que existieron en la tierra. Los paleontólogos son los científicos encargados de estudiar a estos seres vivos que existieron hace miles o millones de años a través de los fósiles, los paleontólogos son como detectives ya que recolectan fósiles, los preparan y comparan para tratar de reconstruir la historia de los seres vivos que habitaron en la tierra. ¿Qué hay enterrado ahí? Un hueso. Un hueso. Un hueso. Un hueso. Thank you. Just love you. Gracias por ver el video. ¿No entra? ¡Uy mira su cuello! Mira Paz, se pone así. Que separe. Ahí está, si separe. Y de repente, y si este, y si este, y si este, y si este lo podemos hacer. Así. Y de repente, y si este, y si este, y si este. Y de repente, y si este, y si este, y si este, y si este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!